Y sin quererlo, llegamos al Rappel de 14, el quinto Rappel. Estamos ya a las puertas de la finalización de este barranco tan entretenido en la zona de San Miquel del Fay. ¿De acuerdo? Como digo, aquí veis a Cristina realizando este penúltimo Rappel. Nos queda solamente el Rappel final de 35, que ya no queda muy lejos. Y después, tal y como terminamos el barranco en el último Rappel, el retorno es 5 minutos de nuevo hasta coger el camino y otros 30 aproximadamente de retorno hasta el coche. Y para ello debemos, en el último Rappel, desviarnos a mano derecha, siguiendo la pared, hasta localizar el camino más fácil para acceder a la carretera o a la pista que nos lleva de nuevo al coche. ¿De acuerdo? Y al mismo tiempo al santuario. ¿De acuerdo? Como podéis ver, Cristina ya está abajo. Ya lo tiene hecho. Y no tiene más. Es un Rappel sencillo. No tiene más. Venga. Adiós. Adiós.